Aquí va el código. Muchos se preguntan por qué el presidente Juan Manuel Santos rompió el protocolo cuando ingresaba a la academia militar en Caracas para saludar a los chavistas. Le gritaban unidad, unidad, unidad entre pueblos hermanos. Sin duda una gran razón para romper filas. Además de las 50 delegaciones y los 30 presidentes invitados al funeral, uno de los personajes ilustres que estuvo presente fue el actor estadounidense Sean Penn, un gran amigo de Chávez que envió un mensaje muy particular el día que supo que murió el mandatario. Y esto dijo, la gente de Estados Unidos ha perdido un amigo que nunca supo que tenía y la gente pobre del resto del mundo ha perdido a un campeón. Luego de que Medellín ganara el premio como la ciudad más innovadora del mundo, el diario inglés de Guardian escribió un artículo sobre la ciudad. Hasta ahí todo normal. Lo que no es normal es que en el artículo no pusieron una foto de Medellín, sino una del callejón de Caminito en Buenos Aires. Después de darse cuenta del error, el diario cambió su fotografía. Y se está cargando el último código. El director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, fue nombrado presidente de ASO CAR, entidad que reúne a todas las corporaciones autónomas regionales. Su primer reto es defender los intereses de esas entidades frente al proyecto de reforma de la CAR que presentó el gobierno al Congreso. Y el recomendado de código, la transmisión ininterrumpida de 27 horas de Teletón, que comienza esta noche a las 10 en punto y termina mañana pasada a la medianoche. Con el eslogan, hagamos posible lo imposible, todo el talento de los canales RCN y Caracol Televisión, estarán motivando a los colombianos para que hagan sus donaciones. Y lleguemos a la meta de recoger los 10 mil 500 millones de pesos para beneficiar a las personas con discapacidad. Únete a Teletón. Hasta aquí el Código Caracol.